La problemática del grupo, en este caso lo hemos encontrado, que creemos y estamos convencidos de que los empresarios MIPES deben tener la prioridad en la concesión y explotación de los recursos tales como el agua, la minería, el petróleo y demás, con responsabilidad social y ambiental. Bueno, quien les habla básicamente maneja una agencia de gestión patrimonial y de inversión en la cual recogemos nuestros objetivos fundamentales, de alguna manera que es fomentar todo lo que son las PYMES, obviamente, los productos de las PYMES y las cooperativas. Mi experiencia por estar en zona de frontera, tocamos mucho el tema de cooperativas en Ecuador, tocamos mucho el tema en el Perú, lamentablemente hay un tema que se politizó por el tema de las cooperativas, pero las cooperativas tienen un éxito tremendo en Ecuador. De alguna manera la propuesta es completar esa cadena, como decía el señor Arturo, que de pronto creo que esa parte la va a enfrentar el mejor, que es completándola como una cadena de valor con misión y eso al cruz. Y obviamente pues hay que haber una necesaria de gestión en el mercado de artística, ¿no? O hacer gestión, realmente. Que la gran problemática del país que tenemos es que los recursos, llámese agua, petróleo, piedras, están siendo negociados bajo la mesa y se las están dando a las cuatro transnacionales. Cuando las comunidades, que somos nosotros, no somos beneficiados de nada. Es decir, las comunidades tendrían que convertirse bajo cierta gestión legal y de mercado y logística con las copines para que puedan ser empresarios, para que ellos sean mismos los productores. No tiene otra cosa mayor el explotar un recurso y el sea el que sea, lo podemos hacer también. Porque si aquí en las copines hay empresarios que producen piezas para... Tienen colquetes, tienen transportes, tienen fajas de selección de piedras o de mineral, también se pueden integrar. Pero hay piezas, hay partes que faltan en esa cadena ya. Y por eso es que las comunidades muchas veces no hacen más que recibir la albinada. Eso no pasa en Ecuador. Entonces, nosotros los que estamos pegados a la frontera con el Ecuador, en este caso el sea Tumbes o Piura, tienen esa problemática. Todos los recursos están siendo privatizados por cuatro empresas. Esa es la preocupación de las comunidades campesinas. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso queremos contar con mucha fuerza de esta institución para que ayude a crear los empresarios.